Charla para padres en el Jardín Materno Infantil, Señor Sol. Me invitaron los dueños del jardín, son mis pacientes, su hija es paciente mía, y entonces me invitaron a dar una charla sobre prevención de infecciones. En realidad todo esto surgió porque hay mucho miedo por esta nueva bacteria, que ahora voy a tratar de explicarles a la gente que realmente no se trata de una nueva bacteria. Entonces los dueños me dijeron, ¿te parece que vayas a hablar de esto? Y les dije, en vez de hablar de streptococcus solamente por ahí hablamos de prevención de infecciones, y voy a incluir en la charla cómo prevenir algunas infecciones incluso en los jardines maternales, espero que la gente me entienda. En los tiempos cortos y tiranos que tiene la televisión, ¿cómo se previenen y qué tipo de infecciones? Fundamentalmente lavado de manos, lavado de manos. Nosotros los pediatras por excelencia somos los médicos que más hacemos prevención de infecciones a través de las vacunas. Y ahora a raíz de esta patología que está causando tanto temor en la población, si tenemos que dar un consejo es la higiene de las manos, es a través de las manos donde se contagian las infecciones. Son las principales infecciones y sobre todo que afecta a esta población infantil y tan chiquitita. Virus, virus. Si bien en este momento el streptococcus es el germen que está en los medios, realmente las infecciones por virus son las infecciones prevalentes. Y las infecciones por virus no se tratan con antibióticos, sino control simplemente. ¿A qué síntomas estar atentos? A ver, la fiebre es el síntoma que más preocupa a los padres y es el motivo de consulta más frecuente en los consultorios pediátricos y en los hospitales. Pero la fiebre es un síntoma de un montón de enfermedades. Entonces la recomendación de los padres después de haber visto al chico es, si su chico sigue con fiebre más allá de las 72 horas, si presenta vómitos que no mejoran con nada, si hay realmente mal estado general cuando baja la fiebre, porque cuando un chico está con fiebre está en mal estado general. Pero cuando baja la fiebre, si son enfermedades comunes los chicos, tienen buen estado general e incluso juegan. Pero el mal estado general, a pesar de que bajó la fiebre, es un signo de alarma. Y después, bueno, las manchas en la piel. La mayoría de las manchas en la piel van a ser infecciones por virus comunes que no van a necesitar ningún tratamiento, pero algunas veces pueden estar mostrando una enfermedad más grave y ante esto tienen que consultar, ¿no? De la menor duda consultar al médico y no automedicarse. Totalmente, totalmente. La automedicación hasta puede ser perjudicial, sobre todo con antibióticos. Los padres suelen automedicar a sus hijos para bajar la fiebre, lo cual está bien si conocen las dosis correctas y los intervalos. Pero los antibióticos deben ser indicados por un médico. La mayoría de las veces no van a necesitar antibióticos los chicos.